Mirá que mino se ha trabado. ¿Y Marcelo lo viste? Mirá que mino se ha trabado. Te está mirando Marcelo. Estábamos todos ponés... Mamá, ponés la pasta. Mamá, bota la pasta. Mirá para otro lado Marcelo. ¿Cuándo era la cita con este pibe que lo tenía que invocar? Que le tenía que pegar. Ya pasó, al 11 de enero a la 2 de la tarde. Te pasaste, no llegaste. Te pasó la fecha Marcelo. Te parezco un accidente Marcelo. ¿Cómo estás vos, Cone? ¿Bien? 12 de enero. Bien, bien. Bien, hoy viene con un amigo que... Ya va a los dobles de riesgo. Marcelo, ¿qué pasó? ¿Quién es? ¿Me estás mirando de costado? ¿Qué me querés mirar ambos perfiles? Yo te miro de frente así, ¿entendés? Cuidado. ¿Quién es eso? No, nariz... ¿Qué le pasa? Loco, me dice loco. ¿Qué te voy a comer sin una mano, boludo? Se olvidaron de la fecha. Estuve ahí en enero y vos no estuviste. ¿Qué venís con brillito en los dientes? Te queda como el traste lo de brillito en los dientes. ¿Fuiste, Marcelo, vos? Toda la tarde dice que estuvo. ¿Cómo? 12 de enero ahí estaba yo. No necesito poner un poco antes de vos. Le meto un cabezazo en la nariz y le parto triple factura de tabique nasal. Según él dice que te esperó toda la tarde. ¿Qué va a esperar? Si fue un pollerudo, se fue con la novia ahí de... ¡No! Se fue con la novia a España y cuando tenía que ir, mi amor, la canchería acá y se hace el canchero con milete, este pavote. Y ahora viene con los brillitos en los dientes. Ya parece unos braques. Parece lo que le puse a Lolo. No, bueno. Vamos a pasarle una linda noche, esta Marce. Voy sin que me importe nada, me dice. Voy dispuesto a todo. Sí, mira, te digo, en un momento no sabía que venían, pero me agarró un tembleque que no sabía de las dos manos. Llamá los perros, ¿y? En base a... ¿Pero cuando fue a España se puso los brillitos en los dientes? No sabía. No, no, bien, querido. Ya los tenía el once que te estuvo. Ah, el once ya los... Pero los puso en España. Ya los llevé puestos. No te vi acá con los brillitos. No, mirá, me estuviste revisando entonces. No, no, te veo la boca así, sí, te veo acá. Ya los tenía puestos. Tenía puestos, no te los había visto. Hace así, hace así. Mirá. Ah, Rosa. ¿Algunos rosaditos tenés? ¿Cómo rosaditos? ¿Qué te los puso? ¿Tu novia ahí, Pagote? No. ¡Pagote! A Milen le gustan los brillitos también. ¿Sí? ¡No! Cuidado. Mirá. Y a tu hermana también. Sí, exactamente. Tremendo. Tranquilo, vestido. A la hermana también le gustan los brillitos. No, la cobra de Bolívar no despierta. Iba a decir más familiares que le gustan los brillitos, pero no me quiero ir. Es muy duro decir eso, ¿no? No, 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 porque... No le quiero decir a toda la familia que conozco, porque es muy de cancha lo que voy a decir, entonces no va. No, por favor, la cobra que es de cáncer. Mejor no, tranquilo, animad. Está mirando. Y te voy a decir una cosa que no te quise decir hasta acá y a tu novia también le gusta. ¡No! ¡Durísimo! Los brillitos en otro lado que tengo yo. ¡Exclusivo! ¡Muestra el pecho! ¿Qué te ponés? ¿Qué te ponés? Una bola grande, ¿eh? Vos te voy a decir una cosa. Los que pegan con esto están descalificados, porque si no llegan a invocar la piña bien en el código de pelea, prepárate porque fuiste. Tenés que embocarla bien. Si vas con manopla o con anillos así pesados, tratá de pegarlo y que el otro caiga. Si yo no caigo, él no va a estar con las manitos así, pero te lo aclaro, ¿ok? Quedate tranquilo que no, vas a caer. Yo no erro. ¿Yo no qué? Yo no erro nunca. Cierro, cierro. No erro nunca. Sí, pero se dice cierro. Vas a caer, vas a caer. Sí, pero es sinceramente. Gracias. 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 Gracias por ver el video.